Terremoto en la Policía Nacional del Perú Pedro Castillo cambia a Inspector General de la Policía luego de pedir destitución de Harvey Colchado. El presidente Pedro Castillo tiembla de miedo y junto al Ministro del Interior realizaron unos cambios en los altos mandos de la Policía. Dos días después de la denuncia contra el coronel Colchado. Castillo y el Ministro del Interior cambiaron al Inspector General de la Policía en medio de la polémica generada por su pedido para destituir al coronel Harvey Colchado ante esta institución por el allanamiento a Palacio de Gobierno. A través de la Resolución Suprema 135-2022, publicada hoy sábado 27 de agosto en el Boletín de Normas Legales del Peruano, el Ejecutivo designó a Segundo Leóncio Mejía Montenegro como nuevo Inspector General de la Policía Nacional del Perú. El documento que lleva las firmas de Pedro Castillo y el Ministro Willy Huerta también asciende al mencionado miembro de la Policía de General de Armas a Teniente General. Esto luego de manifestar que tras la designación de un nuevo Comandante General de la Policía se nombra al Jefe de Estado Mayor General y al Inspector General como parte del Alto Mando. En otras dos resoluciones publicadas también el 27 de agosto, el gobierno nombró a Raúl Enrique Alfaro Alvarado y a Vicente Marcelo Álvarez Moreno como nuevo Comandante General y nuevo Jefe del Estado Mayor General, respectivamente. Todo esto está ocurriendo dos días después que se conociera que la defensa legal de Pedro Castillo presentara una denuncia contra el coronel Harvey Colchado ante la Inspectoría General de la Policía. Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, acusa al titular del equipo especial de la policía por haber actuado de manera irregular durante el enllanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno al cumplir la orden de detención contra Jennifer Paredes el pasado 9 de agosto. Al no salirse con la suya con esta denuncia, no le quedó más que cambiar al inspector general y de esta manera cubrirse de sus fechorías. Esto verdaderamente es un terremoto político dentro de la Policía Nacional. Al igual que el presidente Pedro Castillo, el nuevo inspector de la Policía Nacional, Leóncio Mejía, también nació en Chota, Cajamarca, tiene 59 años y hasta hace unos días era jefe de la Oficina del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Un chotano más en los altos mandos. Pedro Castillo pone a su gente a su alrededor para cubrirse, camuflarse y de alguna manera defenderse con los suyos. ¿A qué le teme Pedro Castillo? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal.